No me cansaré de repetir que desde las más altas organizaciones internacionales a las asociaciones locales, desde los jefes de Estado hasta el ciudadano corriente, todos estamos llamados, tanto diariamente como en las grandes ocasiones de la vida, a dar nuestra contribución a la paz y a rechazar cualquier violencia, sobre todo la violencia contra todo niño, niña o adolescente. Y esto urge porque la realidad nos interpela y no podemos estar indiferentes. La mirada de los pequeños debería ser siempre alegre y confiada. Sin embargo, con frecuencia está llena de tristeza y de miedo, porque ya han visto y padecido demasiado en los pocos años de vida. No son pocos los niños que acaban por tener como único lugar de vida la calle, tras haber escapado de casa o haber sido abandonados por la familia o simplemente privados para siempre de un ambiente familiar. Viven precariamente, en estado de total abandono, considerados por muchos como desechos como desechos de los que hay que desprenderse. La violencia sobre los niños lamentablemente no falta ni siquiera en familias que viven en condiciones de desahogo y bienestar económico. Lo más triste es que a veces dentro del hogar, personas que se suponen deben darle plena confianza, los pequeños sufren prevalecaciones y vejaciones con efectos perjudiciales para su desarrollo. ¿Cómo no sorprenderse de una violencia la violencia tan multiforme e insidiosa que acabe por penetrar también en sus corazones, cambiando su natural entusiasmo en desencanto o sí mismo, su espontánea bondad en indiferencia y egoísmo? De este modo, persiguiendo falaces ideales, la infancia corre el riesgo de encontrar amargura y humillación, hostilidad y odio, absorbiendo la insatisfacción y el vacío de los que está impregnado el ambiente en el contexto social que los rodea. Es bien sabido que las experiencias de la infancia tienen repercusiones profundas y a veces heridas que parecen irremediables para el resto de la vida. Es difícil esperar que los niños sepan un día construir un mundo mejor cuando lo que han vivido es en condiciones violentas sus más básicos derechos. Se ha faltado al deber preciso de educar en la paz y de que se sientan amados. Ellos tienen necesidad de aprender paz. Es un derecho suyo que no puede ser desatendido. Niños, niñas y adolescentes, esperanza de paz. Por eso, una infancia serena permitirá a los niños mirar con confianza la vida, el presente y el mañana. Por eso, hay de los que apagan en ellos el ímpetu gozoso de la esperanza. De tal manera que los niños jamás han de convertirse en una carga para la sociedad, ni ser instrumentos de ganancia, ni simplemente personas sin derechos. Son miembros valiosos de la familia humana, cuyas esperanzas, expectativas y potencialidades encarna. Debemos ser sensibles ante la realidad de miles de niños que carecen del cuidado parental, que son víctimas de abuso, maltratos, de carencias esenciales para su desarrollo. Y como sociedad debemos luchar para que este tipo de flagelos no se repitan en ninguna parte. Hay que sumar voluntades para la protección de la niñez y la adolescencia. Que esta sea una preocupación permanente y sostenida. Que iniciativas de denuncia ante hechos lamentables como los señalados en las últimas semanas rindan frutos. Que garanticen mecanismo de supervisión, atención integral a la niñez y a la adolescencia en los albergues. que es una problemática que tiene arrastres de décadas y que como Estado y sociedad no hemos atendido oportunamente. También es importante el abordaje de estas denuncias en los medios de comunicación y en las redes sociales. lo hagamos pensando buscar el bienestar de la niñez vulnerable. Cada niño, cada niña, cada adolescente cuenta un solo incidente de abuso, violencia o negligencia que afecte a uno de ellos sin importar quién sea quien los cause es para la iglesia motivo de atención prioritaria a las víctimas. Impulsemos la revisión de las instituciones no solo para atender las denuncias del maltrato y abuso, sino también para elevar la calidad de atención para buscar mecanismos de supervisión. Unámonos todos para combatir cualquier forma de violencia. Creamos las condiciones para que los pequeños puedan recibir como herencia de nuestra generación un mundo más unido y solitario.